Y nos vamos a bailar, hasta el duro, hasta el guerrero Y quiero bailar otra vez Yo tengo un burrito y si tiene compañera Que la compañera es una presa o se llega Yo tengo un burrito y si tiene compañera Que la compañera es una presa o se llega El burrón le dice a la yegua con cara Y gato, para que seas mi madre El burrón le dice a la yegua con cara Y gato, para que seas mi madre Pero vas a ver, que voy a crecer Con los imachitos no vas a tener Pero vas a ver, que voy a crecer Con los imachitos no vas a tener ¡Burro! Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que la compañera es una presa o se llega Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que la compañera es una presa o se llega El burro le dice a la yegua con cara Está muy grandota para que seas mi madre El burro le dice a la yegua con cara Está muy grandota para que seas mi madre Pero vas a ver, que voy a crecer Con los imachitos no vas a tener Pero vas a ver, que voy a crecer Con los imachitos no vas a tener Por favor Y arriba, arriba la quizañera Arriba el duro, que es un aplauso ¡Un aplauso! ¡Ay, burrito! ¡Sí, se baila, se goza! Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa llego Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa llego El burro le dice a la llego a con nada Está muy grandota para que sea el novado El burro le dice a la llego a con nada Está muy grandota para que sea el novado Pero vas a ver que voy a crecer Pero así machito lo vamos a tener Pero vas a ver que voy a crecer Pero así machito lo vamos a tener